¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te muestro el módulo signature de Steve Vai de Synergy Amps. Breve, muy breve historia del sonido de Steve Vai, sí, para los que más o menos lo conocen, lo vienen siguiendo, saben que hasta hace unos años estaba utilizando cabezales Carvin, tenía su línea signature, sí, le habían hecho varios cabezales para él, estaba muy contento con el sonido, bueno, cierra Carvin, dejan de existir esos amplificadores y Vai tiene que arreglar con alguna otra compañía, la gente de Synergy Amps se acerca a Steve Vai y le dice, mirá, nosotros te hacemos un módulo signature donde vas a tener tu sonido como el que tenías con Carvin, pero bueno, le hacemos unas mejoras, etcétera, etcétera. Vai mostró su interés, terminó firmando con la gente de Synergy Amps y ahora tiene, bueno, ya saben de qué, desde hace varios años está usando todos los sistemas Synergy Amps, no solamente su módulo signature, pero bueno, en este vídeo te voy a mostrar el módulo signature de Steve Vai, que tiene un color verde hermoso como podés ver, tenés dos canales completamente independientes, switch de brillo, vas a ver exactamente todo como suena, estaría buenísimo poder tocar como Vai o conocer o saber alguno de sus temas, cosa que no es mi caso, pero no importa, vamos a tocar un poco juguetear con el módulo de Steve Vai, así escuchás cómo suenan sus dos canales. Pero antes de ir a los ejemplos de audio, algo súper, pero súper importante, si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal de YouTube, si te interesan los video demos de audio profesional, instrumentos musicales, efectos, pedales, racks, todo lo más importante o lo mejor que vas a encontrar en el mercado de instrumentos musicales y audio profesional, lo tenés en este canal, Gearhaven y GH Systems, así que no dejes de suscribirte. Ahora sí, vamos a los ejemplos de audio. Muy bien, vamos a empezar en el canal 1, que vendría a ser el canal limpio del módulo de Vai, escuchálo directamente, obvio, con todos los controles al medio, ¿sí? Lo que se percibe de movida es que con todos los controles al medio tenés ya algo de saturación. ¿Qué vamos a hacer? Obvio, bajar ganancia y compensar con volumen. Vamos a probar más o menos por acá, a ver qué onda. Ahí va, ahí compensamos. Y no tengo rotura, ahora sí tengo un canal limpio. Ahora vamos bien, vamos bien con el canal limpio, ¿sí? Perfecto, vamos a ver ya que estamos hasta dónde rompe el canal limpio antes de empezar a juguetear con los switch. Vamos a bajarle el volumen primero y vamos a irle dando, si querés, al potenciómetro de ganancia. Mientras compenso, obviamente, con el volumen, ¿no? De hecho está bastante bueno el canal limpio cuando le ponés la ganancia al máximo. Tenés una rotura re simpática, tipo Marshall, que la verdad no me lo esperaba, está muy bueno. Muy bien y ni siquiera toqué los switch, pero bueno, concentrémonos primero en lo que sería canal limpio, ¿sí? Y después vemos las opciones que te da haciendo realmente saturar el preamplificador, lo cual está buenísimo, ¿sí? Volvimos a ganar limpio. Vamos a ir a mi seteo favorito de micrófonos, que son los dos handbuckers simultáneamente. Obviamente, como ves, se tranquiliza un poco, así que le puedo dar más ganancia sin que haya rotura, seguro. Perfecto, vamos a mantenerlo acá. Y ahora probemos los switch, el primero es de brillo y el segundo es un fat, ¿sí? Es decir, aumentás agudos, aumentás graves, vamos a probar activando el brillo primero. Es medio difícil, pues chiquito, pero bueno. Clarísima, clarísima la diferencia, ahí tenés un montón de brillo más. Al punto que como que ni siquiera tendría que tocar el potenciómetro de agudos, ¿sí? Yo estoy ahí en un nivel de agudo que me siento súper cómodo. Veamos qué pasa si me vuelvo al micrófono del puente. Obviamente tengo un poco de rotura porque tengo la ganancia más arriba, ¿sí? Pero bueno. Pero también es un buen nivel de agudos, así que me gusta el switch así de brillo encendido. Veamos qué pasa cuando sumo el switch de fats, donde estoy resaltando bastante los graves. Definitivamente me gusta también el switch de fat encendido, especialmente en esta combinación de micrófonos, ¿sí? Con los dos handbuckers. Vamos a ver qué pasa cuando me voy al micrófono del puente. Ahí ya me parece como que está demasiado grave. Me siento tentado a tocar el potenciómetro de graves y cortar un poco, ¿sí? Pero cuando voy a esta tercera posición de micrófonos. Definitivamente me gusta prendido ahí, así que todo depende de los micrófonos que estés utilizando, ¿sí? Si te vas al del neck o al del bridge, switch va a ser medio complicado si lo tenés activado el fat, sentido ahora del neck. Por ahí para jazz, para cosas que necesitas una guitarra muy gorda, está bien, ¿sí? Pero si no... Sirve realmente en las combinaciones que estás utilizando simple bobina, el switch de fat está buenísimo, te redondea el sonido un montón. Y con la combinación del switch de brillo tenés el sonido redondo, además tenés el brillo necesario, espectacular. Vamos a, ahora que me gustan los dos switch prendidos, ver qué pasa con el ecualizador, cómo puedo ir redondeando un poquito más hacia mi gusto el sonido. Como ves, responden muchísimo los controles de ecualización, ¿sí? No, 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 no. Algo que vos no te das cuenta y que tiene este módulo diferente a todos los demás módulos de Synergy es que estos potenciómetros son todos por pasos, por mini pasos, ¿sí? Con lo cual la precisión es increíble. Como podés escuchar, los controles de ecualización responden súper, pero súper bien. Si no puedo definir dónde me gusta más, si me gusta como estaba al principio, que eran los agudos al medio. O si resaltando un poco, me parece que resaltando un poco está todavía más lindo. Depende del nivel de presencia que estés buscando en el sonido, ¿sí? Me parece que es lo que me gusta más difícil. Me parece que más se ven aquí. Con lo que me gusta más sé falta. Y para wasnos, ¿verdad no diga más fácil? A la base, no, 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 ni, o no. Qué pasas decks más vamos a ver qué pasa con este mismo seteo ahora si hago romper bien el canal limpio como habíamos escuchado antes poniendo el potenciómetro de ganancia al máximo vamos a desactivar el fat que me resultaba como bastante total si siento que necesito más graves tranquilamente lo corrijo desde el ecualizador y 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 espectacular, si necesitas el típico sonido tipo Marshall, Edge of Breakup, que está a punto donde empiezan a romper las válvulas, buenísimo, buenísimo lo que puedes hacer con el canal 1 vamos a palazar al canal 2, que es canal obviamente distorsionado mismo vamos con los switch apagados, todo al medio, escuchemos cómo suena a mi gusto demasiado grave, así que vamos a aprender el switch de brillo, el otro switch no es un FAT en este caso es un switch de boost, que te da una etapa más de ganancia como la ganancia la siento como que está ya bien, como que tiene suficiente ganancia no lo vamos a usar por ahora, prendamos brillo definitivamente ahí levanta un poco el brillo claramente pero tenés que está un poco más presente el sonido, está bueno, vamos a recortar un poco de graves porque lo siento querés escuchar primero el boost para ver cuánta más ganancia te da, acá va te da más ganancia pero te levanta todavía más graves, vamos a dejarlo apagado por ahora y vamos a ir acomodando con el ecualizador como hicimos antes o escuchá primero el rango de ganancia si querés ponerlo al mínimo no tiene ningún tipo de sentido, es como que casi se te apaga en esta posición ya está muy bueno como suena fíjate que tiene como característica que como le voy dando la ganancia se va haciendo cada vez más grave el sonido tenés suficiente ganancia para no necesitar el boost pero bueno, podés usar el boost si querés juguemos un poco con el ecualizador ahora y ya está este seteo vamos con el boost si ahora el boost rinde mucho más una vez que le bajé al potenciómetro de graves el boost rinde más te digo que el switch de brillo tampoco es tan necesario en el canal distorsionado lo puedes apagar tranquilamente y jugar con el ecualizador que me gusta más el resultado que tenés es como agudos pero sin tanta presencia bien ahí arriba que corta demasiado y vamos bien ah 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 ну no En resumidas cuentas, este módulo signature de Steve Vai suena, como pudiste escuchar, espectacular. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.